Y hablamos de teatro. Y además, con mayúsculas, digamos, porque de teatro de aquí, ya que cinco de las compañías profesionales alavesas, también las de Instagram, se han reunido para producir junto al teatro principal el espectáculo, la gala espectáculo que vamos a poder disfrutar el día 3, este próximo sábado, en el teatro principal, para celebrar los 40 años que cumple ya el Festival Internacional de Teatro. Y para hablar de ello está aquí el director de toda esta gala espectáculo que va a tener lugar el próximo sábado, ¿verdad? Miquel Gómez de Segura, muy buenas. Muy buenas. Director también de Traspasos Cultura y de este espectáculo, que estáis ya en capilla, como quien dice, con los ensayos desde el día 21, pero ahora ya casi trasladándolo todo el próximo jueves, ya pasado mañana, al teatro para poner las cosas en su sitio y que el sábado esté todo listo. Todo listo y a por ello. Estamos un poco acelerados de tiempo porque, claro, el problema no es solo que está molestando cinco compañías, sino que además contamos con la colaboración de muchas más, ¿no? Pues está Cunca, que además José me está ayudando con el guión del espectáculo, bueno, ayudando más que ayudando haciéndolo. Luego está Pellimbo, está Mostrencos, está Unai Malabarista, está Orchía Costa, Carmen San Esteban, luego hay una... seguro que me olvidaré alguno, pero bueno, luego lo iremos recordando. Muchos colaboradores que se unen, como decimos, a esas cinco compañías que son las que habéis producido el espectáculo, que recordemos son, por supuesto, Traspasos Cultura, Pantarrey, Teatro Paraíso, Picor Teatro y Porpol. Esas cinco compañías, como decimos, se han embarcado en esta aventura y nunca mejor dicho lo de embarcarse contigo como capitán, digamos, porque si lo de las 40 velas, ¿no? Soplando velas, que se va a llamar el espectáculo, nos puede casi siempre retrotraer a la tarta, ¿no? Con 40 velitas así para soplar, para que el Festival Internacional de Teatro cumpla muchas más, que se suele decir. No vas solo encaminado a soplar esas velas de una gran tarta, ¿no? Son velas de otro tipo también. Siempre tenemos la doble intención. Es raro que un teatrero no vaya con doble intención. Sí, sí. Yo creo que es la más importante, la de soplar velas de cumpleaños está muy bien, pero lo que más nos importa a nosotros es soplando velas de velas de navegar, velas de barco, velas de balsa, velas hacia el futuro, que es un poco lo que nosotros queremos, porque toda esta gala, de alguna manera, nosotros solo trabajamos el hoy, pero queremos abrir dos manos, ¿no? Una hacia el ayer, con máximo respeto, y otra mano hacia el futuro, con la máxima responsabilidad y apoyo, ¿no? Y entonces, de esto se trata el espectáculo fundamentalmente, un tránsito desde allí a 1975, cuando esta balsa empezó a navegar, posiblemente sin rumbo, y posiblemente atravesando muchas tormentas y muchos momentos en calma, y llega hasta hoy, pero que sigue con la misma incertidumbre, pero que encima de esa incertidumbre vamos hacia adelante, ¿no? Sí, sí, porque ya son 40 años de navegación, sin ningún naufragio de momento a la vista, y vosotros os vais a encargar en el espectáculo de que esa hoja de ruta siga siendo fructífera, ¿no? Y vayamos avanzando hacia 40 años más, por lo menos. De eso se van a encargar tres personas también, tres actores, que van a ir hilando un poco, de alguna manera, el espectáculo, hablabas de varias fases, ¿no? Y creo que José, Beatriz y Ana Lucía son los que van a representar un poquito las diferentes partes del espectáculo, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo está estructurado, más o menos? Los tres tiempos, porque Ana Lucía, de alguna manera, viene porque ella ya estuvo en esta primera balsa, ya estaba ahí, y de alguna manera ella va a representar ese primer tiempo, y luego, como el festival está dedicado a homenajear al espectador, que es el único que ha estado siempre en las 40 ediciones, pues José, de alguna manera, va a representar al espectador y lo vamos a subir al escenario. José Ruiz Azúa. Y luego Bea, Beatriz Matilde de Antoñana, pues casualmente, yo creo que casualmente no, nació a la vez que el festival. Y entonces tenemos la posibilidad, además de celebrar el 40 aniversario del festival, ver físicamente en carne y hueso, que son 40 años, ¿no? Y entonces, pues ahí lo vamos a enseñar. Y ella, de alguna manera, va a presentar el Hoy Mañana. Decías que este año el Festival Internacional de Teatro está muy enfocado en el público, porque hace un homenaje a los espectadores de teatro, y por lo tanto, es muy importante el papel que también el espectador, el público de teatro va a interpretar, tanto en la obra de inicio, en este Soplando Velas, como en el resto de obras que tienen que ir a ver, por supuesto, del programa, que mañana, por cierto, nos desgozará Marta Monfort, responsable del teatro principal. Entonces, ese público, claro, está ávido de teatro, tendrá ganas de ir, se comenta sobre Soplando Velas que está abierto de par en par el teatro para ellos, pero claro, tendrán que apoquinar la entrada. No por estar abierto de par en par no vaya a haber hordas ahí de gente creyendo que esto es gratis, porque la cultura obviamente no puede ser gratis, porque vosotros lo hacéis por amor al arte, pero necesitáis de un dinero para producir todos estos espectáculos que hemos mencionado, que van a formar parte de Soplando Velas. Sí, hay gente que piensa que esto de los teatreros somos gente que vivimos del aire y que vivimos de sueños. No, no, no. Nosotros vivimos de los canes, de la patata. Nosotros creamos sueños, pero no vivimos. Vivís con sueño, porque pasáis muchas noches en vela, valga la redundancia del espectáculo. Y a veces nos quedamos a dos velas también. Sí, ¿no? A veces, bueno, bueno. Pero sí que es cierto que tenéis esa mala costumbre de los artistas también de comer, y de sobrevivir de alguna manera, y para eso necesitamos algo de dinerillo. Y entonces el público, por supuesto, pues tiene que pagar esas entradas, que por cierto, aprovechamos para decir el precio, son 12 y 18 euros, así que bueno, es algo asumible. Y que invitamos a la gente a que se rasque el bolsillo para acudir, porque al final va a ser una opción de ver a varias compañías, de las compañías profesionales que tenemos en Álava, las cinco que forman parte de Esquena, esa asociación que las aglutina, y es una forma de verlas a todas juntas, con una presentación además inexclusiva, porque antes lo comentábamos antes de entrar, ya si el teatro de por sí es muy efímero y la obra que ves no la vuelves a ver porque ocurre en ese instante, a veces pues hay más funciones, pero en este caso no, en este caso es la gala de espectáculo inicial y punto, ahí se acabó. Es el fósforo que se enciende solo una vez y no vuelve a encenderse, por lo menos, este fósforo, ¿no? Pero lo que sí podemos garantizar para el público profesional de Vitoria, que lo hay, por eso paga, porque es un público profesional, se va a encontrar, yo creo que si en Vitoria son famosos los basquitos y las desquitas, lo que nosotros vamos a presentar es una perfecta caja de surtido, y poder ver en 70 minutos prácticamente lo que se está haciendo en Álava, creo que es una oportunidad bastante difícil de ver, ¿no? Yo creo que vamos a presentar unas píldoras, las esencias de cada una de estas actividades, porque lo que queremos en el fondo reivindicar es lo que tenemos que reivindicar, lo que somos, y lo que somos lo vamos a presentar y además en equipo, en colectividad, y yo creo que queremos primero que la gente vea lo que somos capaces de hacer, lo que se está haciendo en nuestro entorno natural, y luego la potencialidad, porque a veces pensamos que lo de fuera es bueno y posiblemente lo sea, pero lo que no podemos decir es que lo de casa es malo, en casa yo creo que tenemos una capacidad para hacer y enfrentarnos a cualquier proyecto profesional. Y cuando hablamos ahora de lo de casa, propiamente dicho de lo interno del teatro, creo que va a tener mucho que ver, porque cuando ese fósforo del que hablamos que se va a encender para empezar a iluminar la función, no sé si el público se va a encontrar con algo, o van a tener que ir poniéndose en el escenario poco a poco y van a ser los propios técnicos los que van a formar parte del espectáculo también, cuéntanos. Sí, bueno, como siempre vamos a engañar un poquito, porque medio hora antes va a empezar la actividad en la calle, pues va a haber un grupo de swing que va a estar tocando, y que van a estar bailando, que mientras la gente está entrando, pues bueno. Va a ir animando un poco, ¿no? Sí, y van a entrar hasta el teatro, y de alguna manera ellos van a entrar hasta el escenario, y de alguna manera van a desaparecer dentro del escenario. Y luego ya empezará nuestra pequeña gran historia, vamos a hacer un salto, pues eso, los 40 años, del swing que entra al teatro y de repente nos vas a encontrar con un tema de Pink Floyd, del muro de aquellos años, y desde ahí partirá esta navegación. Hablas de este grupo de swing, de todas las compañías que hemos mencionado, colaboradores, creo que también hay un coro de Peques, un coro Crescendo, con 80 voces, ¿cuántas son? Sí, sí, y voces blancas, además 80, un coro de 80. Que se dice pronto. Que va a ser muy importante, porque si hablamos del futuro, ¿qué más futuro que 80 niños y niñas, más niñas que niños, despidiendo y animando este final de nada? Así que estamos viendo que, no paramos de numerar, muchísima gente, así que imagino que, por tanto, como director, el trabajo de reunir a toda esta gente, de coordinarlos de alguna manera, trabajo arduo, ¿no? No son cinco actores, ni dos, ni tres, son más de 100 personas las que estamos... Bastantes más, bastante. Los 80 ya del coro, más, no sé si otros 70 por ahí rondando. Y los técnicos del teatro, que también colaboran de forma activa y de forma solidaria en este proyecto. O sea, que es muy bonito que en este aspecto, a veces parece que entre los teatreros es más fácil unirnos, que no tampoco es fácil, pero que también los técnicos del teatro principal se unan a este proyecto, pues es muy bonito. Yo creo que el escenario se va a llenar, se va a poblar. Yo creo que la gente tiene que salir con mucha alegría y, sobre todo, queremos demostrar que en el teatro, como somos capaces de cualquier cosa y es el reino de la utopía, queremos demostrar que estos 40 años que han llegado nos han hecho muy jóvenes y que los 40 que vienen nos van a hacer mucho más jóvenes. O sea, que en teatro, contra más pasa el tiempo, más jóvenes nos sentimos y somos... Eso está muy bien. O sea, el teatro avanza, pero el espíritu se va rejuveneciendo. Se rejuvenece, claro. Vamos a poder ver extractos de obras de las compañías que hemos mencionado. En concreto, Teatro Paraíso propone Crickeracro, una obra que han estado moviendo desde hace ya tiempo. Traspasos Cultur nos trae Los huerfanitos, cuéntanos Pantarrey también tira hurrera y luego veremos Esperando Godot de Porpol Teatro y Frankie Stein de Picor Teatro. Que son espectáculos recuperados de hace muchísimos años. O sea, que hay desde espectáculos que recuperamos, que se recuperan y además Miguelón de Picor ayer decía que la ilusión que le hacía desempolvar un espectáculo con todos los recuerdos que eso trae, siempre positivos evidentemente. Con Esperando a Godot y Porpol pasa exactamente lo mismo. El primer actor de Porpol, el Marcos Marín, ya está, o sea, estrenó y ya está en Madrid y está hace mucho tiempo trabajando y trabajando mucho en Madrid. Y pues ese es un poco el teatro, porque puede parecer que vamos a meter una chapa biográfica de los... No, 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 no hay datos. Este recorrido de los 40 años va a ser un recorrido emotivo. No vamos a contar anécdotas que si fulano, que si no se quiere, no, no, no. Justo se arranca en la época en que se arranca y dejamos que la baja nos deje... A veces nos sople de frente, a veces nos sople de lateral y vamos a presentar, pues eso. Creo que muchas opciones, tragedia, comedia, teatro gestual, teatro del absurdo, o sea, malabares, aéreos, de Orchia Costa va a hacer un aéreo que es muy difícil verle hacer aéreos por las dificultades técnicas que hay. Claro, claro, pero el teatro principal se lo permite por el escenario. Sí, entonces yo creo que va a ser un surtido, pero muy, muy, muy selecto. Y hablabas antes de que José André Cunca está colaborando en las labores de guión. Está haciendo el guión con alguna supervisión tuya de veces, cuando, si acaso. Y entre los dos lo estáis escribiendo, lo habéis escrito, vaya. ¿Cómo fue el enfrentarse al folio en blanco en principio cuando había que preparar algo para el 40 aniversario del Festival Internacional de Teatro que se dice pronto? ¿Cómo empezáis a...? Pues como siempre, fatal, porque José André, que es muy metódico trabajando, ya ha puesto cuarto texto del guión. Porque lo que más ha costado realmente es dar con la idea, dar con la idea. Y esto yo le he hecho escribir a José André cosas que luego no se han usado nada y estaban muy bien escritas. Y entonces, pues hace falta mucha buena relación para saber que nos metemos en esta balsa navegada sin tener mucho el rumbo fijo. Y a medida que vas avanzando, porque a veces tienes que contar con los trabajos que tienen los demás, tienes que ir buscando esa historia de forma natural que vaya surgiendo. Y hasta que no ha aparecido el elemento central, que es el presente, y cuando hablamos de presente, hablamos también con doble intencionalidad, que es el presente hoy y el presente obsequio-regalo. El regalo. Porque también aparece en el presente y en el hoy aparece el regalo. Y es a partir de este regalo donde presentamos todo el futuro, porque es una enorme caja de cinco metros donde van apareciendo las escenas finales hacia el futuro. Entonces todo eso es un elemento que hasta que no ha aparecido este elemento en la cabeza, pues el guión iba un poco, yo lo iba mareando un poco a José. Sí, ahí sí que estabais a punto de naufragar, no ibas ahí que no sabíais por... Antes pegábamos un par de sopavos. Pero luego ya empezasteis, como se dice, a remar en el mismo sentido y llegáis ahí a ese buen puerto final de redondear el guión. Sí, porque es complicado cuando... Claro. Es mucho más fácil hacer un proyecto tú solo o él solo posiblemente, pero cuando tienes que tocar tantas teclas, pues también necesitas un piano. Y luego, mira, aquí tenemos uno, luego aparte, ya una vez que tienes el guión ya en la cabeza y ves que has dado con la clave, comienza el trabajo de empezar a pensar en la escenografía, como hablas de ese regalo gigante donde enmarcar el futuro como presente, como regalo en sí. También para ello ya empezáis a contar con todas las compañías que se ponen manos a la obra y cada una aporta un trocito de su... Y vamos viendo cada baldosita, cada suelta. Y entonces hoy a la tarde, hoy a la tarde noche empezaremos a ver las primeras uniones, o sea, lo que está en la cabeza de repente tiene que funcionar en el escenario. Y esta es la gran dificultad, es encontrar 16 trocitos y que los trocitos vayan dinámicamente avanzando, que no paren la acción, que no retrasen y que vayan increscendo como el coro. Como el coro, efectivamente. Y que sí que vamos a presentar en 70 minutos un espectáculo rotundo y muy variado y yo creo que muy dinámico. Bueno, pues para que la gente tome nota, será este próximo sábado en el Teatro Principal a las 8, ¿a qué hora? 8 y media, un poquito antes ya va a empezar el ambiente por la zona de la calle San Provencio, por la zona, los aledaños del teatro principal. Y a partir de las 8 y media comenzamos a soplar esas velas, soplando 40 velas ya el Festival Internacional de Teatro. Esperemos que sea un gran éxito. Nosotros desde aquí vamos a ofertar unas entradas para que la gente, vamos a sortearlas. Mañana les diré más datos de cómo acceder a ellas para que alguno de nuestros espectadores se convierta en, antes lo mencionábamos, en un TTV. Pase de ser un VTV a un TTV, que será un teatrero de toda la vida. Eso es, si quieren ser usted un teatrero de toda la vida, ya os comentaré cómo sortearemos esas entradas y cómo conseguirlas para acudir al teatro este próximo sábado y disfrutar de toda esa amalgama, de todas esas compañías reunidas en un solo espectáculo, capitaneado aquí por el Capitán Gómez de Segura. Bueno, más que nada ordenador, ordenador. Sí, 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 ordenando un poco y como me temo que tienes que seguir ahí al frente de... Ahora, me están esperando como... Sí, sí, están ahí todos los piratas sueltos, tienes que poner orden un poco en la tripulación, así que te dejamos ya, te liberamos. Y aprovechamos también para recordar, antes de irnos, que el teatro sigue, está vivo, afortunadamente en Gasteiz. Mañana Marta nos vendrá a contar, a desglosar el programa en sí, con las compañías internacionales y nacionales que van a visitar Vitoria el próximo otoño-invierno, pero en Gasteiz, como decimos, y en Álava, el teatro está muy presente y aprovecho para aconsejarles que escuchen, si quieren saber de teatro, los domingos, ese último apuntador que en Radio Vitoria colabora Miquel con ellos, capitaneado en este caso por nuestra compañera y amiga Merchiguién, que también, por cierto, tiene esa segunda función ahora los lunes a las 5, por si acaso los domingos a las 10 a la gente se le hace un poco tarde, se puede escuchar el transistor, los domingos a la tarde está esa segunda función como oportunidad para escuchar o ir a hablar de teatro en Álava, que viene muy bien que se haga vivo y la gente le pique ese gusanillo del teatro y sepa a lo que estáis trabajando. Miquel, pues no sé, ya sabes, ¿qué te voy a decir? Les puedo hacer una recomendación a... Puedes hacer lo que quieras, a tu cámara, por ejemplo, que está ahí, lo que quieras comentar allí. Como siempre, portaros bien, venid, que os estamos esperando, os queremos mucho, mucho, mucho y no podemos vivir sin vosotros, os esperamos, el sábado. Ahí está esa recomendación de Miquel Gómez de Segura y veremos si la gente va bien vestida o no, porque luego nosotros tenemos por aquí a una estilista que nos va diciendo cómo es esto de las alfombras rojas y demás, en este caso no va a haber alfombra, pero la gente que vaya, que esté al tanto, que lo mismo nos ponemos a juzgar los estilismos de los italianos. Que nosotros no somos de alfombras. Nosotros no, ¿no? Porque luego se barre por debajo y no, no, nosotros somos de escenario de madera. Igual encontráis algo debajo de la alfombra. En cualquier caso, si la alfombra no hay nada, espero que el suelo se llene, como se suele decir en estas ocasiones, de mucha mierda, que es lo que se necesita, éxito seguro en el teatro. Gracias, Miquel. Gracias a vosotros por atendernos, porque también sin vosotros tampoco seríamos mucho. Bueno, pues te lo agradezco. Nosotros seguimos vitoreaneando y ahora, como les digo, anunciamos a Inma Espizua que nos viene a hablar de estilo aquí en Vitoreaneando. Gracias. 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 Gracias.